La adopción puede ser algo complicado de hacer bien, sobre todo cuando los chicos a los que quieres ayudar han pasado por todo un infierno. Pero en este extremo caso de la ciudad de Detroit, en Michigan, esta joven perdió totalmente el control e intentó hacerle algo horrible a su familia adoptiva. Pero de manera aún más increíble, las personas que la adoptaron aún siguen de su lado. ¿Comenzamos? Roxana Sikorsky y sus hermanos pequeños fueron adoptados de un orfanato polaco, cuando ella era apenas una infante. En dicho orfanato la pasaron muy mal, créeme, muy mal. Afortunadamente, Laurín y Jeffrey Sikorsky los llevaron a Estados Unidos, y según daba la impresión, habían comenzado a adaptarse muy bien. Para 2014, Roxana acababa de llegar a la mitad de la adolescencia. Estaba resultando ser una excelente estudiante. Era extrovertida, tenía muchos amigos en su escuela, y parecía disfrutar de su vida en familia. Entonces, en este punto debería haber estado pensando en su futuro luego de la escuela, ¿no? Claro, pero en julio del 2014, conoció a un chico en Facebook. Un tipo que honestamente, no daba la apariencia de ser de casa, digamos. Su nombre era Michael Rivera, y afirmaba entender por lo que ella estaba pasando. Porque, a pesar de su hogar aparentemente feliz, ella todavía tenía mucho trauma por el tiempo que vivió en el orfanato. Sufría de pesadillas, se sentía sola, e incluso podía volverse agresiva. Eventualmente, Roxana llegó a reunirse con Michael en una biblioteca local, y él ya era todo un adulto. Tenía poco más de 20 años, y pronto, esto se volvió íntimo. ¿Tú me entiendes? Obviamente, su relación era inapropiada, y no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades detuvieran a Roxana y a Michael, mientras pasaban el rato en su auto a las 2 de la madrugada. Sin embargo, ninguno de los dos fue arrestado por eso. Este evento hizo que sus padres adoptivos se enteren de la relación. Laurine y Jeffrey no estaban nada contentos, y le quitaron el celular a su hija, e intentaron evitar que ella entrara a Facebook, y se pusiera en contacto con Michael nuevamente. Estaban verdaderamente preocupados de que él estuviera manipulando a su hija, y no estaban del todo equivocados. Ahora, ellos trataron de mantenerlo alejado tomando acciones legales. Cuando atraparon a la pareja junta por segunda vez, la policía aún no detenía a Michael. Entonces la madre de Roxana la llevó directamente a la estación policial, para que la examinaran por abuso. Luego sus padres presentaron más cargos en contra de él. Y pensarías que ya está, que eso es el final de la historia, ¿verdad? Pues no. Michael Rivera creía tener la solución para este problema, y aquí es cuando las cosas realmente se ponen serias. Durante agosto y septiembre del 2014, la pareja tramó un terrible plan, para ayudar a Michael a evitar los cargos legales en su contra. El 17 de octubre del 2014, a las 2 de la madrugada, Roxana fue al cuarto de su hermano con una cuchilla, la cual usó repetidamente en contra de él. El terrible plan que Michael la estaba forzando a hacer, era que termine con la vida de toda su familia. Todo el tiempo que ella demoró en tratar de llevar a cabo el plan, estaba intercambiando mensajes con Michael, quien la esperaba justo afuera de la casa. Ella alentó fervientemente a seguir adelante con el plan, a través de mensajes de texto, que decían, Bebé, estoy aquí, estoy aquí, solo córtale la garganta a ambos, solo apuñala sus cuellos, bebé, en la arteria. Y aparentemente a este mensaje, Roxana respondió, No puedo, no soy una psicópata. Pero de todas formas, ella sí continuó. Luego de lastimar severamente a su hermano pequeño, fue tras su hermana. Pero por suerte, en ese momento su hermano de alguna forma gritó, y con ello despertó a sus padres. Ellos rápidamente pusieron fin al asunto, y llamaron por ayuda. Roxana inmediatamente soltó el arma, y junto a Michael, huyeron de la escena. Mientras ambos estaban en la fuga, su hermano pequeño estaba siendo atendido. Afortunadamente, se logró recuperar completamente de todo. No les tomó mucho tiempo a los oficiales, en dar con Roxana y Michael. El caso eventualmente fue a juicio el 2016. El abogado defensor de Roxana, alegó que ella sufría de trastorno reactivo de la vinculación, que es una rara pero seria condición, que ocurre en jóvenes que han sido desatendidos, y que son incapaces de formar un apego emocional sano, con sus padres o personas encargadas de su cuidado. Uno generalmente piensa que la adopción es un evento sencillo y feliz, ¿no? Pero si el adoptado tiene muchos traumas como en este caso, realmente puede hacer que sus vidas vayan cuesta abajo. A pesar de este importante factor, el fiscal del condado de Wayne, King Worthy, estaba determinada a tratar a Roxana como adulta, ya que es difícil imaginar que alguien pueda ser persuadido para acabar con la vida de su hermano pequeño, o peor aún, de toda su familia. Pero hay que recordar que Roxana era muy joven en ese tiempo, y era altamente influenciable, lo que la volvía un blanco fácil para alguien como Michael Rivera. Después de todo esto, lo que es más increíble es que sus padres adoptivos hayan permanecido de su lado, pero sus hermanos pequeños han permanecido bien alejados de todo esto. Su madre Laurín dijo esto acerca de Roxana, ella está en la necesidad de continuar su tratamiento psicológico, aún es frágil, y una prisión de adultos podría derrumbar su delicado mundo. ¿Cómo sentenciarla como adulta la ayudaría? ¿Eso es justicia? Su padre también la defendió. Bueno, a pesar de las protestas y peticiones de que la trataran como juvenil, Roxana permaneció siendo tratada como adulta. Los cargos incluían asalto con intento de asesinato y conspiración para cometer homicidio. En lugar de pasar por un largo juicio, Roxana aceptó un acuerdo de culpabilidad, con el cual se descartaron muchos de los cargos, excepto el de atacar a su hermano. En sus declaraciones finales en la audiencia, ella como que se disculpó por no ser una mejor hija. Pero debido a que fue tratada como adulta, recibió una dura sentencia, y ahora no podrá salir de prisión por al menos 20 años. Su madre Laurín no estuvo de acuerdo con la condena. Haya sido la responsable o no, lo cierto es que Roxana ha arruinado completamente su vida, y casi termina con la de su hermano, y todo por la mala influencia de un tipo mayor que ella. Y bueno, ¿qué fue con Michael en todo esto? Él recibió cadena perpetua en 2015, fue acusado y condenado en cuatro cargos de conspiración, y un cargo de intento de asesinato. Los padres de Roxana parecen mantener su fe en ella, siguen apelando el veredicto, así que ya veremos cómo resulta eso. Están solicitando apoyo para su salud mental, mientras ella cumple su sentencia. Y además Roxana no será trasladada a una prisión de adultos, hasta que tenga la edad suficiente. Ahora, personalmente me parece increíble, y hasta admirable la fe que tienen en ella, y en que se pueda recuperar. A pesar de lo que hizo, la siguen apoyando, y eso considerando que no es su hija biológica. De verdad esperemos que no se equivoquen. ¿Pero tú qué piensas de este caso, Forense? ¿Roxana en verdad es responsable? ¿Crees que ella se pueda recuperar? ¿Tú en la situación de los padres, qué harías? Y ese fue el caso, Forense. Me gustaría mucho saber tus opiniones, así que escríbelas en la caja de comentarios. Muchas gracias por llegar conmigo hasta aquí, y si disfrutaste del video, regálale un like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas de ningún caso. Y como siempre, ya nos estamos encontrando muy pronto. Adiós.